El presidente Marcos Queicio confirmó el regreso de un canterano que se ha cedido en el Bogotá. Teófilo Gutiérrez, sus amigos del Deporto Cali, le hicieron una broma mientras grabó y hacía una entrevista para... Y es bien. Estos son los convocados para enfrentar mañana a Pereira por la primera fecha de los cuadrangulares. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, regreso confirmado al plantel de Deportivo Cali. La confirmación del presidente de Deportivo Cali en entrevista en zona libre de Humor Radio lo confirmó Jimmy Congoviene. Tiene los pergaminos, se graduó incluso, me lo están pidiendo muchos equipos. Y a todos los estos rechazando la posibilidad. A él ya lo he reintegrado. Se graduó, está listo, ha tenido una temporada fenomenal. Es un jugadorazo fuerte. Es un guerrero y vamos a contar para la próxima temporada. Jimmy Congoviene ya tuvo oportunidad en el primer equipo del Deportivo Cali en el 2019. Debutó en un partido de Manizana entre el secado de Escon, Lucas Pozineri como DT. Además, tiene un par de compromisos disputados con Alfredo Arias y acción en Copa de Play para este 2021. Fue cedido a Bogotá Fútbol Club, en el que ha disputado 25 goles, 22 como titular y ha anotado 3 goles. Es un alcampista ofensivo. Nació en Girardot y destreza en el manejo del balón. Estuvo gran parte del año con Martín Cardetti como DT. Potenció su juego, se dio a conocer a los 23 en su juego, que llama la atención, de varios clubes. Pues bueno gente, se podría decir que el Cali ya tiene su primer fichaje para el 2022. Es el regreso de un canterano, Jimmy Congo, que viene de hacer un buen papá en el Bogotá Fútbol. Bueno gente, y siguen diciendo. Teofilo Gutiérrez, sus compañeros de Porteo Cali le pagaron la luz en plena entrevista. Bueno, los compañeros me están jodiendo la vida. Los compañeros me están jodiendo la vida. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Ese es malo? Ángelo Ortega. Ah, no, no. Malo Malo fue un hincha de boca. ¡Dilame! Aquí tengo hincha de boca. Tengo que saboteo, ¿no? Tengo que saboteo, ¿no? No seas malo, hombre. Que saboteo definitivamente, ¿no? Dormir hermano, está en concentración, 10 y 20. Esperenme, salgo allá afuera. Tranquilo, tranquilo. Jodido, el caráctero se interruptor ahí. Él me va a dar un hongo. Que saboteo, Teo, ¿no? Que saboteo, sí. Que como vieron que ríe del campeón, entonces le apagaron la luz. En forma de broma, se lo tomó bien o se lo tomó a mal. Y pues, hay que tener ciertos momentos de risas. De que no siempre todo es concentración, concentración. Pero también es un momento de interés entre grupos. Entonces ahora vamos a ver lo que le preguntaron sobre el que Rodales se robó la puerta definitiva para su regreso a la selección de Colombia. Vamos a ver un cachito. Bueno, ¿qué respondió? Un nuevo vivir para Teo Gutiérrez. Segundo, porque te creen y te quieren allá. Y tercero, porque la verdad, Teo, el nivel que está mostrando Teo Gutiérrez en el Deportivo Cali, bueno, lo hemos dicho todo. El nivel de selección. El nivel de selección. Sí, sí, el nivel de selección. Pero Teo, ¿le dolió cuando escuchó, por ejemplo, al técnico Reinaldo Rueda decir que el tiempo de Teo en selección ya había pasado? No, para nada. Es el técnico de la selección. Hay que respetarlo. Hay que apoyarlo en este momento. Y cuando él decida que esté listo, ahí voy a estar. Pues bueno, gente, Teófilo Gutiérrez respondió que el tiempo de Dios es perfecto. Y dijo que cuando no necesite, Reinaldo Rueda le estará disponible y al 100% para disputar lo que le pida Reinaldo Rueda. Pero por ahora, Reinaldo Rueda dijo que le cerró la puerta, que ya pasó su tiempo en la selección con el México y que mejor te dé paso a los jóvenes. Bueno, gente, y para cerrar esas noticias, vemos los convocados que va a tener el Deportivo Cali para entrar mañana en el Deportivo Pereira por el duelo del primer partido de los cuadrangulares. Tenemos a Guillermo Amores, Humberto Acevedo, Darwin Andrade, Juan José Tello, Jorge Masiglia, Jorge Arias, Hernán Menose, Orce Caldera, Juan Camilo Angulo, Juan Esteban Franco, Johan Valencia, Andrés Balanta, Andrés Colorado, Carlos Robles, Harold Preciado, Daniel Luna, Jason Tolosa, Teófilo Gutiérrez, Michael Ortega, Kevin Velasco, John Vázquez, Franco Torres, Ángelo Rodríguez, André Timorillo. D.T. Rafael Dudamel. Pues bueno, gente, esos fueron los convocados que ha dispuesto el técnico Rafael Dudamel para mañana enfrentar al Deportivo Pereira. Esperemos que, es que el Cali no necesita, está obligado, el Pereira puede sacar un empate, está bien, pero está obligado 100% a ganar ese partido para poder aspirar a estar peleando por la estrella. Así que, pues bueno, gente, con esto llegamos al final de las noticias. Miren, te condenas por el like, comentar y suscribiros, seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre, están acá los links en la parte de abajo en la descripción, gente. No olvides de suscribirte a la campanita, compartir el canal. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Por Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. Adiós.